Esta vez Silvia Zuller está hasta las manos. Finalmente Moria Kazán le inició un juicio por injurias a la escandalosa Bedet y Moria pide cárcel. Esa cosa simplista de dejar a las personas que hablen cualquier cosa de los demás, conmigo no va porque no se lo voy a permitir, entonces vamos a tratar de dar algo ejemplificador. Y sería fantástico poder lograr una condena que es la cárcel. Moria busca que la justicia sancione a Zuller por haberla injuriado. Moria no se creyó sus disculpas mediáticas y esta vez parece que Zuller está realmente complicada. La Bedet reconoció que injurió a Moria a propósito. Me pidieron autoridades muy arriba que tire una bomba sobre Moria. ¿Por qué es una bomba muy fuerte? ¿Más que eso qué querés? Esta vez Silvia Zuller no podrá alegar ante la justicia incontinencia verbal y los abogados de Moria aseguran que deberá pagar. Es una cosa muy invasiva y falta de respeto, que no hay por qué permitírselo, tiene que ver con mi dignidad, con mi ética, con mi esencia y no se lo voy a permitir. Moria Kazán es la única que puede mandar a Zuller a la cárcel.